Muy contenta por haber dado inicio hoy a este proyecto del PIT, en donde atiende una franja etaria de 14 y 17 años. Y todos estos chicos realmente tenían que esperar a cumplir 18 para incorporarse al SELMA de adultos. Y hoy podemos brindarle la posibilidad de que terminen sus trayectorias escolares. La institución abre sus puertas. ¿Y esto a partir de cuándo hay una inscripción previa? Bien, hemos estado trabajando hace un mes haciendo difusión. Sobre este trayecto y hemos estado buscando alumnos, que ya después Camila seguramente les va a explicar. Y tenemos en este momento 35 inscriptos. Y vamos a comenzar con la ambientación. Es decir, a todos aquellos alumnos que hace aproximadamente dos años que han dejado el sistema educativo, vamos a comenzar con un periodo de ambientación para comenzar el año próximo, en marzo realmente con su nueva trayectoria escolar. ¿Y alarma este número de chicos que en su momento no han terminado sus estudios secundarios o en algunos casos ni siquiera han comenzado? Sí, realmente es un grupo bastante, un porcentaje bastante numeroso y que siempre en primero y segundo año tenemos esta exerción y este abandono y también un número bastante elevado de repitencia. Nosotros hace varios años que lo estamos manejando y realmente aquellos alumnos que les cuesta comprender consignas claras, leer, analizar, interpretar, realizar algunas operaciones básicas que ya vienen con una deficiencia de la escuela primaria y que les cuesta. Entonces ya interpretando mal prácticamente tienen dificultad en todas las asignaturas. Y por esto se produce una repitencia escolar. Cuando es un año que repiten, realmente pueden hacerlo repitiendo el primer año, pero ya cuando repiten por segunda vez el fracaso es cada vez mayor. Entonces el chico pierde realmente ese interés por asistir a la escuela, porque ya está con otros chicos más grandes, más chicos, perdón, que él, y realmente van perdiendo ese interés. Y sí, realmente nos alarma la cantidad de alumnos que están en esta franja.